Un proyecto divino que fue ejecutado entre los años 2008, 2009 y 2010 que abarcó viajes a diversas naciones del mundo y actos proféticos dirigidos por el Espíritu Santo con el objetivo de restaurar el corazón de Dios por el daño causado al pueblo de Dios durante la llamada Inquisición Española. Este llamado a Dios a las naciones lo recibió los ministerios mundiales a Badecísima, Florida. Estuvo dirigido por el apóstol Nelly Gómez quien junto a profetas e intercesores de...